Pues nos encontramos aquí con el gran escritor Hernán Lara Zavala, pues platíquenos, estamos de placer en tenerlo acá, es un placer, un privilegio. Platíquenos un poco, ¿cómo definiría esta obra? ¿Cómo la definiría? Bueno, mira, es una obra que ocurre en la península de Yucatán, en ese sentido podría ser un libro de carácter regional, al contrario a la ley urbana, pero a mí me gusta pensar que es un libro que define parte de una cultura de nuestro país, que tiene que ver con la combinación de la cultura maya con la cultura hispánica. Es un libro de cuentos, donde los cuentos están interrelacionados entre sí, entonces es lo que llamo cuento vía novela, porque cada uno de los cuentos tiene una unidad, pero al mismo tiempo se va a hacer un efecto acumulativo, de tal modo que cuando uno termina de leer el libro, se da la sensación de que hubiera leído una novela. Finalmente, es un libro que está compuesto en la hora de 19 cuentos, pero que fue avanzando poco a poco, esta es la tercera edición, y entonces son cuentos que no son corregidos, o sea, los que escribí de principio se quedaron como tales, pero sí son aumentados, de tal modo que he estado como nutriendo el libro para que vaya adquiriendo mayor fuerza, mayor vitalidad, y seguramente también un poquito de diferencias de estilo, en el sentido de que uno va madurando. Finalmente, maestro, platíquenos escuetamente el legado que usted quiere dejar en su paso por esta tierra, y un consejo a los jóvenes que lo ven a usted como un ejemplo a seguir en la vida. No, bueno, mira, esta es una tierra maravillosa, yo diría que es una tierra de poetas, una tierra donde hay muchísima sensibilidad, que se parece también a lo que yo hablaba de Yucatán, en donde se vio de una manera muy fehaciente la influencia de la cultura autóctona, y bueno, pues yo creo que lo mejor que se puede decir en una feria de este tipo, es invitar a todos los probadores de Chiapas, sobre todo a que lean, y a aquellos que tengan inquietud literaria, bueno, pues que también busquen inspiración en las cosas que conocen profundamente para poderles dar, digamos, el hálito literario. Le agradezco mucho, maestro, mucho éxito, que sigan los éxitos en su gran carrera.